El delicioso y tradicional pan de queso hecho artesanalmente lo encuentra en Panaderías La Garita. Precisamente Guadalupe Lorenzo, administrativo de las panaderías, nos comparte un poco de su producto e invita a una rifa por aniversario. Veamos de qué se trata. Bueno, aquí nos caracterizamos principalmente por manejar el tradicional pan relleno de queso y de higo. Sin embargo, ampliando esa gama tenemos un surtido entre chocolate, Philadelphia con salsa mora, tenemos otros rellenos de manzana, tenemos también rellenos de vainilla, fresa, piña, entre otros. Así es, todo lo hacemos de la manera tradicional. El hecho de decir que es un pan artesanal, se considera que es artesanal porque para cada uno de ellos tenemos que preparar masas diferentes. No es como que a lo mejor saquemos una masa y de ahí generamos toda la variedad que tenemos. No, creamos una masa para cada uno de ellos. Es por eso que incluso en los rellenos de queso, a pesar de que el relleno es el mismo, pues el sabor es tan diferente entre ellos mismos. La especialidad de la casa, pues te podría recomendar el de higo. El de queso también, digo, ya hay muchos gustos, ¿verdad? En los gustos de cada quien. Hay mucha gente que dice, no, el queso a mí no me gusta. Pero fíjate que me he topado con algo bien curioso. Ha venido gente que dice, oye, es que a mí el queso no me gusta. O sea, lo prueban y les gusta en el panecito. Entonces, pues bueno, ya va ahí en el gusto de cada quien. Pero yo les podría recomendar el de higo, con toda seguridad. Así es, abrimos los 365 días del año, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Sobre calle Nigromante, que es carretera Aguas Termales, justo detrás del Paseo de las Catrinas. Tenemos otra sucursal también en calle Rosville, antes de llegar al centro escolar, frente al auditorio. Y también se pueden encontrar en Casa Esmeralda. Voy a invitarlos que vengan a conocer a La Garita. Quien ya la conoce, pues bueno, saben que siempre estamos aquí con la mejor actitud para recibirlos. Y quien no nos conoce, que se dé la oportunidad de venir a conocernos, a probar el panecito. También tenemos ahí cafecito de cortesía, para que si viene y no compra panecito, se tome su cafecito ahí con un pan, ¿verdad? Para pedidos, sí, claro que sí, tenemos el número 797-163-40. O también pueden seguirnos en redes sociales, como La Garita Panadería en Facebook. Bueno, igual y aprovechando para hacerles la invitación, ahorita este mes estamos de fiesta por el aniversario de La Panadería, que fue el 15 de marzo. El 31 de marzo vamos a tener un sorteo en el cual vamos a rifar una pantalla de 50 pulgadas, una más de 32 y una cafetera. ¿Cómo consiste? Usted viene aquí a Panadería, compra 120 o más de pan y su ticket ya participa. ¿Qué le hacemos ese ticket? En la parte de atrás colocamos nombre, dirección, número telefónico y colocamos nuestros tickets en la urna que se encuentran en las panaderías. Y ya con este ticket usted participa para los premios que se van a dar el 31 de marzo. Entre más compre, pues más oportunidades tiene de ganar. ¡Gracias!